Javier Yo la amo Que la quiero Y que siempre la amaré Ya no quiero ser tu dueño Eso solamente es tus sueños No quiero estar contigo Solo quiero ser tu amigo Ya no quiero estar contigo Eso ya no va conmigo Ya estoy comprometido Si amor va mal decidido Yo no quiero estar contigo Solo quiero ser tu amigo Eso ya no va conmigo Ya estoy comprometido Hoy yo estoy enamorado Mi corazón he entregado A otros besos, a otros brazos Si ya no, no, no No quiero ser tu dueño Eso solamente es tus sueños No quiero estar contigo Solo quiero ser tu amigo Ya no quiero estar contigo Eso ya no va conmigo Hoy estoy comprometido Si amor va mal decidido No quiero estar contigo No quiero estar contigo Solo quiero tu amistad Recuerda que yo te amaba Y tú a mí me engañabas Ahora estás arrepentida Porque hay nueva dueña en mi vida Me escape de tus mentiras Y ya no, no, no No quiero ser tu dueño Eso solamente es tus sueños No quiero estar contigo Solo quiero ser tu amigo Ya no quiero estar contigo Eso ya no va conmigo Y le estoy comprometido Si amor va mal decidido Y si amor va mal decidido No quiero ser tu dueño Eso solamente es tus sueños Y no quiero estar contigo Solo quiero ser tu amigo Ya no quiero estar contigo Eso ya no va conmigo Hoy estoy comprometido Y si amor va mal decidido Yo no te quiero ver llorar Solo quiero tu amistad Y yo espero que algún día Me puedas perdonar Pero eso ya no puede ser Porque yo me enamoré Y te lo digo otra vez Por favor, olvídame